Música En San Pablo de Heredia, tan solo 5 minutos de nuevo paseo de las flores, nos encontramos en esta hermosa casa. Con 140 metros de terreno, de los cuales tiene construidos 90 metros cuadrados. Cuenta con cochera para dos cabos, completamente segura, sala comedora, cocina amueblada, incluyendo una plantilla de nitrocerámica fluida y de cuatro discos. El baño con puertas de aluminio y termoducha. Dos habitaciones, una de 2.5 por 4 metros cuadrados y la principal de 4.5 por 5 metros con hermoso móvil de madera de primera calidad. Cuarto de pilas y patio de 2 por 7 metros. Pisos cerámicos, totalmente fabricado en concreto y tanques cédricos. Alarma configurable con control remoto y acceso telefónico. Cuenta con todos los servicios. Cada presente tiene teléfono y cable con internet. Cerca de hospitales, escuelas, supermercados, bancos, colegios y todo tipo de tiendas y comercios. Un ambiente sano con un clima cálido donde usted es disponible disfrutando de la calidad de su nueva vida.